Quiero caminar, a su lado hasta el final, jugar en los jardines, besarla con toda mi alma. Quiero disfrutar, sus caricias mirando al mar, mientras cae el sol, emocionarla con todo mi amor. Ese fue un lyric video de mi canción romántica, Solo quiero ser la feliz, que fue parte de mi segundo disco, Yo soy lo que soy. Los invito a usar esta canción en sus shorts de YouTube. Los invito a comentar este video, yo siempre estoy atento a todo lo que me escriben. Los invito a ser parte de mi canal suscribiéndose, en mi canal mis suscriptores son muy importantes. Y también los invito a darle me gusta y a compartir mis videos de YouTube en sus redes sociales. ¡Gracias!